La hora de tu muerte, es una aplicación para ver en que año vas a morir, hay personas que dicen que esto es cierto, y otros dicen que no, entonces para revelar el misterio ve el video completo para la revelación, pues te presento, la hora de tu muerte, es falsa. La aplicación es falsa porque si vamos a la play store, y la desinstalamos, se cambiará el año, los minutos, etc. Además en la película cuando la desinstalan sigue lo mismo, yo la instalé para ver que si es cierto, aunque igual me asuste al principio, porque no sabía si es cierto o no, pero bueno continuemos. Estos chicos y chicas lo instalan para ver si es cierto, sus amigos lo querían instalar porque lo tomaron como juego, pero ella lo dudó porque no estaba segura si es cierto la aplicación, hasta que lo instaló. Y después comenzó a pasarle cosas extrañas, hasta que murió. La película salió en el año 25 de octubre del 2019, muchas personas quedaron con la duda si es cierto, pero si ven este video, es completamente falso, como dije antes, si instalan y después la desinstalan les cambiará el año, no se si hay personas que le salen horas pero si te salió, tranquilo no es cierto, la aplicación fue hecha porque era para asustar, no se por qué motivo lo hicieron, pero es todo lo que pude investigar. Bueno espero que te haya gustado el video, si te ha gustado no olvides suscribirte y darle me gusta, por cierto la aplicación es falsa, para que no se asusten, nos vemos en el próximo video, chao.